¡Señores! Vamos a hablar de un tema puyudo y un tema que a mí me encanta. Vamos a hablar de Carlos Gascón. Recuerden que él, bueno, ella, pero cuando hablamos con él nos contó que estaba en su proceso de transformación, quien hoy en día es Carla Gascón. Es una actriz española que nos ha recibido, de hecho, en su casa en Madrid, porque nos está hablando y nos va a hablar sobre su reciente operación de senos. ¿Así? Sí, mi amor, por supuesto, va con todas. No solo nos habló sobre su operación de senos, sino también toda la lucha que tiene que guerrear todos los días de Dios para defender a los transgéneros. Así que aquí está con nosotros Carla Gascón. Hace dos años entrevistamos en México a la actriz Carla Gascón, a quien conocimos como Carlos Gascón. Por aquel entonces el tono de su voz era mucho más grueso y físicamente todavía no se había realizado ninguna cirugía estética. Estaba en su proceso para verse mucho más femenina. Si no lo hago ahora, no lo hago nunca. En Madrid, su ciudad natal, nos recibió para contarnos sobre su reciente cirugía de implantes mamarios, que se realizó hace un par de semanas, a sus 48 años. Bueno, así con el vestido negro, lo negro siempre parece más pequeño, pero sí, está muy bonito. Llegué a México, tengo varios amigos que son doctores y me dijeron, oye, yo te lo hago y tal. Y les dije, pues estupendo y la verdad es que me ha dejado los pechitos preciosos, súper bonitos. Lo único que sí, les tendría que haber hecho caso. Siempre me dijeron que me venía bien un poquito más por mi estatura, o sea, haciendo los cálculos que tienen ellos y los baremos, ¿no? Me dijeron que sí, me venía bien un poquito más. Y yo no les hice caso porque como que me dio miedo verme muy así. Entonces ahora estoy como muy atlética, me siento muy saltadora de pertiga. Tiene una ventaja muy grande y es que ahora se me ve menos la tripa. Y entonces como el pecho está más grande que la tripa, pues no se me ve la tripa y es fenomenal. Carla no le teme entrar al quirófano. Hace un año y medio se hizo una liposucción, pero dice que por culpa del jamón serrano, los resultados no fueron los mejores. Esto de las cosas de hacerse cositas, puede llegar a tener un punto adictivo, ¿sabes? Y empiezas con una cosita y luego dices, ay, pues ya quiero quitarme la tripita. Ya, ay, me cuelgan los brazos. Y como yo ya estoy mayor, pues cada vez me están surgiendo más cosas, ¿no? La verdad es que, pues, no sé, no sé lo que voy a hacer ni lo que no. Pero creo que de momento le voy a parar un poquito al asunto porque la verdad es que es un rollo entrar a que te hagan cualquier cosa y menos en la cara, ¿sabes? O sea, mi cara está muy bonita. Siempre que vayas de hacer algo en la cara o cualquier sitio hay que pensarlo muy bien. Lo que creo que sí voy a hacer es dejar el jamón serrano aparcado un rato y ponerme a hacer gimnasia. Desde que inició su cambio, Carla se está realizando una glotoplastia, un tratamiento logopédico que ayuda a la feminización de la voz. Justo estoy saliendo de clases de canto y la tengo como más afinada. Pero sí estoy en ese proceso, la verdad es que cada vez va mejor, cada vez me siento más a gusto, cada vez puedo utilizar mi voz más como yo quería. Porque hubo un momento en el que no podía dar ni siquiera agudos. Entonces estaba hablando todo el rato como el padrino, tenía que hablar como en voz baja. Entonces la gente se creía que lo que iba a hacer es asesinarles o algo, ¿sabes? Entonces ahora por lo menos ya me miran de otra manera, ya me miran más normal. Carla jamás ha tenido pelos en la lengua, ha sido directa y ha defendido su condición de mujer transgénero a capa y espada. Yo he llegado a un punto de mi vida en el que ya no necesito aprobación de nadie, no necesito conseguir un trabajo de nadie, no necesito conseguir el amor de nadie. Entonces he llegado a un punto en el que tengo un poder inmenso, pero mío. Porque no quiero nada de nadie, no tengo ningún interés. Entonces eso que me hace, que puedo expresarme, puedo ser yo, puedo hacer lo que quiera sin tener que simular algo que no soy. Entonces en ese aspecto pues es maravilloso. Por eso ama el momento que vive y esta es su definición de lo que para Carla es ser mujer. No es tener más o menos pecho, no es tener el pelo más o menos largo, ni es tener un vestido más o menos bonito. Son otras cosas mucho más importantes y que son más un sentir que otra cosa. Que tú sabes lo que eres desde bien pequeña. Yo lo supe con cuatro años o me lo imaginaba más bien con cuatro años, pero hay gente que lo sabe a los diez. Normalmente se suele saber a muy temprana edad porque es cuando se desarrolla la identidad de género. ¡Bravo! Pues yo les voy a decir una cosa. ¿Qué? Clase, feminidad, tiene todo. Pensé que ibas a hacer un anuncio. No, pero no se le nota a ella el autoconocimiento. No se le nota absolutamente, se siente tranquila, segura, sabe que lo que hizo, mire la cartera, lo fina, mire lo que es una persona cuando se quiere y cuando se respeta. Déjame, yo les insisto algo a nuestros televidentes, nosotros somos un cerebro que tiene un cuerpo, que lo maneja. Somos lo que el cerebro dice que somos, somos lo que tenemos en el cerebro independiente de la forma física. Lo que pasa, Francesa, es que yo no sé si me calaron full las palabras que ella acaba de decir. Sí. Soy tan feliz porque yo no necesito la aprobación de nadie. Exacto. Es una persona que se levanta y se levanta feliz y se acuesta y se acuesta feliz, punto. Porque logró ser lo que quería ser. ¡Bravo! ¡Bravo! Felicitaciones Karla, te amamos y gracias por recibirnos en tu piso. En Madrid. En Madrid. Buah. ¡Gracias!